¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La primera dama del Estado de Nueva York le manda un saludo a la Comunidad Dominicana. La primera dama del Estado de Nueva York le manda un saludo a la Comunidad Dominicana. La primera dama del Estado de Nueva York le manda un saludo a la Comunidad Dominicana. La primera dama del Estado de Nueva York le manda un saludo a la Comunidad Dominicana. ¡Yo soy ahí! La primera dama del Estado de Nueva York le manda un saludo a la Comunidad Dominicana. La primera dama del Estado de Nueva York le manda un saludo a la Comunidad Dominicana. La primera dama del Estado de Nueva York le manda un saludo a la Comunidad Dominicana. La primera dama del Estado de Nueva York le manda un saludo a la Comunidad Dominicana. La primera dama del Estado de Nueva York le manda un saludo a la Comunidad Dominicana. ¡Vamos con ella! ¡Guau! ¡Qué madre! ¡Vamos con ella! ¡Vamos con ella! ¡Vamos con ella! ¡Arriba! ¡Arriba!